Levántese bien informado y para eso comenzamos hablando de la exmandataria Janine Áñez, quien en las últimas horas ha generado preocupación por su estado de salud. Incluso una comisión de la ONU ha llegado hasta el recinto carcelario de Miraflores para visitar a la exautoridad y verificar su situación. De forma paralela, la oposición ha instalado una vigilia fuera del recinto carcelario para recabar información y visitarla. ¿Qué pasó este fin de semana con la exmandataria? Resulta que fue atendida de emergencia porque ella se autolesionó, se provocó algunos cortes, incluso su familia dijo que han tenido que hacerle una suturación justamente en uno de los brazos, en una de las muñecas.